Hola a todos chicos y chicas, como posiblemente ya sabéis las nuevas Night Tiempo Legend han sido presentadas así que hoy os voy a contar cuáles son mis primeras impresiones. ¡Comenzamos! Antes de nada sí que quiero agradeceros a todos los suscriptores del canal, ya somos 20.000, estoy flipando, me hace muchísima ilusión así que a todos los que estáis apoyando los vídeos con la suscripción o con los likes os lo agradezco de corazón y ahora a lo que íbamos. Vamos a hablar de las nuevas Night Tiempo Legend que como podéis ver no las tengo pero sí que creo que podemos tocar algunos detalles que se pueden apreciar enseguida en las imágenes y primero de todo, yo cuando vi estas botas, mi primera impresión fue, son unas Nike CTR en piel y ojo, esto lo digo como algo muy positivo porque muchos de vosotros que habéis jugado con las Nike CTR queríais que volviese esa bota, a mí me parecía curioso porque es una bota a lo mejor demasiado tosca para mi impresión pero en esta versión, en unas Tiempo Legend, creo que consiguen que la bota sea un poquito más moderna que esta saga de botas tan clásica que parece que se asocia siempre a los jugadores defensas y a los jugadores más veteranos pues creo que con este nuevo cambio consiguen llegar no solo a ese jugador clásico sino también pues al jugador centrocampista, al extremo, al delantero y al jugador más joven que yo creo que es lo que necesita Nike con las Tiempo así que ese punto estético creo que está muy muy conseguido por otra parte, si la comparamos con la pasada generación es que el cambio es total, no tiene nada que ver con la pasada generación si las comparamos es que lo podéis ver una con un acabado texturizado en forma de diamante la nueva cambia por completo tenemos una carcasa prácticamente entera lisa con algunos foam pads de los que hablaremos más adelante incluso las tecnologías cambian bastante por lo que creo que esa revolución que estaban buscando con las nuevas Tiempo la han conseguido habrá que ver si todavía mantienen también a los jugadores más clásicos si pasamos a hablar de las características técnicas aunque no tenga la bota en mano sí que hay cosas que se aprecian enseguida en comparación con la pasada generación ya hemos dicho que el cambio es brutal pero es que hay un detalle para mí importantísimo y es que un problema que encontramos con la pasada generación es que para una bota de piel natural creo que tenía demasiadas capas la tecnología Quad Fit System rodeaba por el interior toda la bota y hacía que esa sensación que tiene que ser tan natural con una bota de piel se perdiese y creo que con esta bota al final lo que han hecho es en la zona de la lengüeta delimitar a solo esa parte el uso de material Flymeat ¿de acuerdo? esto también me parece súper positivo porque al final es un material ligeramente elástico hace que sea más fácil ponerse la bota y además no añade más capas el resto de la bota el resto de la carcasa piel natural piel sin costuras como viene siendo ya habitual desde hace muchísimas generaciones yo creo que la última bota con costuras de piel natural una tiempo fue la Legend 4 y desde entonces ha llovido muchísimo a mí personalmente me gusta que las botas de piel no tengan costuras es algo que estéticamente me gusta creo que sigue funcionando por lo que mantienen esa misma línea pero aunque sí que es verdad que hay unas costuras están justo a partir del esvuz y de la zona interior de la bota ¿por qué? porque es donde se acaba la piel natural a partir de ese corte y para atrás hacia la zona del talón el resto es una bota sintética pero lo bueno es que la zona de piel natural es muchísima toda la zona frontal de la carcasa es piel de canguro que además en algunas imágenes se aprecia que debe ser súper blandita porque incluso llego a ver algunos pliegues yo imagino que los pads que están situados de forma estratégica los pads son estos paneles acolchados que vemos en el interior y en la puntera puede que sean Memory Phone Pads que son los que mantienen un poco la forma a la hora de golpear y un poco la forma en el interior del pie simplemente para que el ajuste sea más personalizado de todos modos no estoy completamente seguro de esto sí que creo que se hace con la finalidad de tener pues un poco más de acolchado y más armado a la hora de golpear el balón y además también si os fijáis tenemos un acabado con puntitos que es para darnos un poquito más de grip no sé cuánto se llega a apreciar ese grip pero bueno ese es el objetivo final y posiblemente aunque no se vean imágenes también tendremos la tecnología All Conditions Control y ACC que como he dicho ya en varias ocasiones es como creer en Dios porque no lo ves, no lo notas pero bueno, Nike dice que está allí por otra parte hay otro detalle que me ha parecido muy curioso y que yo no sé si lo hacen porque quieren que esta sea la bota más ligera que se haya hecho en la saga tiempo de lo que hablaremos a continuación pero hay unas micro perforaciones rodeando el talón en la zona interior creo también en el exterior que no sé si lo hacen para mejorar la transpirabilidad y aligerar la bota o si es algo puramente estético hablando de estético en el Swoosh han metido un detalle que a mí personalmente no me gusta ese patrón pero sí quiere decir que me gusta mucho ese Swoosh tan grande y antes de pasar a la suela hay un detalle importantísimo que tenemos que comentar esta bota en talla 9 US pesa 207 gramos la pasada generación pesaba 228 por lo que yo normalmente os diría sinceramente esos 20-21 gramos de diferencia no los vais a apreciar si os ponéis una o la otra pero para que podáis apreciar realmente lo ligera que es para que os hagáis una idea la nueva Mercurial Vapor pesa 206 es decir la nueva Nike Tiempo pesa lo mismo que la bota de velocidad de Nike que una Nike Mercurial esto me parece una locura en una bota de piel natural muy muy conseguido este aspecto así que eso hay que aplaudírselo y ahora si pasamos a la suela aquí la primera impresión es que parece que ha cambiado algo porque vemos una espina dorsal un puente estabilizador muy muy marcado pero luego el patrón y la forma de los tacos es la misma es la misma distribución de tacos la misma forma por lo que creo que todo lo que han hecho es aligerar el peso de la placa hacerla un poquito más fina y por eso a lo mejor han metido un puente estabilizador más marcado estos son para mí los detalles más importantes acerca de esta nueva Nike Tiempo Legend que por cierto no lo he dicho creo que se lanza el día 12 de julio cosas que me han gustado me ha gustado mucho el nuevo cambio estético esta nueva revolución con las Tiempo Legend muy muy acertado me gusta que se mantenga lo de la carcasa sin costuras me gusta la estética y me gusta que le hayan metido los foam pads creo que todo eso está muy logrado si lo que buscas es una bota más moderna un punto que no me acaba de gustar del todo es que aunque creo que es lógico que sigan con una suela tan tradicional con tacos cónicos que es lo que busca este tipo de futbolista y ojo muchos más porque cada vez veo más futbolistas con tacos cónicos sí que creo que podían haber hecho una placa con una forma un poquito más agresiva mantener la misma distribución mantener la misma una forma de tacos pero simplemente hacer una silueta que fuese un poquito más agresiva y que nos diese una apariencia un poquito más moderna y eso es todo chicos ahora me gustaría saber cuál es vuestra impresión acerca de las nuevas tiempo leña así que dejadlo en la sección de comentarios si os ha gustado este vídeo apoyadlo con un like suscribiros al canal y nos vemos en la próxima chao